La ganadora de OT1 tiene compuesta una canción especialmente para el almeriense, aunque sabe que es un marrón para él en este momento. Rosa López y David Bisbal mantienen desde hace tiempo y hasta el día de hoy una bonita amistad. Lo que muchos no saben es que su relación se iniciaba antes de que coincidieran en la primera edición de Operación Triunfo, tal y como contó hace poco el almeriense Ani Gartiburu. Meses antes de entrar en Operación Triunfo, Bisbal actuó con su orquesta Expresiones en Atarfe, una localidad de Granada. En la caseta de al lado se encontraba Rosa López cantando con un cuarteto y David quedó completamente prendado por la voz de la granadina tal y como ha contado a la presentadora. Desde entonces, no han sido pocas las ocasiones en las que ambos han hablado maravillas del otro en público. Sin embargo, lo que sorprende a algunos seguidores de los dos artistas es que, después de más de 20 años de amistad, no hayan lanzado ninguna colaboración musical. Le he propuesto como tres veces hacer una colaboración. No con una canción, pero lo he hecho. El motivo por el que esta colaboración todavía no se ha materializado, según la opinión de Rosa, es porque supondría un marrón para el almeriense. Eso pienso yo como amiga y como artista, porque él está en un momento súper chulo. Como siempre, porque es un currante nato y es súper exigente con todo lo que hace. En su nueva faceta como compositora, López ha asegurado que tiene una canción en concreto que puede quedar muy bien cantada por los dos. No sé cuándo va a ser, pero estoy componiendo. Hay un tema muy chulo que creo que nos vendría muy bien a los dos. Aún así, ha confesado que si esto no llega a ocurrir nunca, no se preocupará, ya que prevalece su amistad. Gracias por ver el video.